Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a emitir el file correspondiente a la licitación pública número LO009-00994-E43 relativo a los trabajos de conservación periódica que consisten en fresado y capeta de 5 centímetros de espesor con mezcla esfáltica de alto desempeño a nivel 2 del protocolo AMAR en el tramo del kilómetro 119 más 700 al kilómetro 128 más 3 ceros en dos cuerpos en tramos aislados por una meta de 10.6 kilómetros del tramo Culecán-Guamuchi de la carretera Culecán-Los Mochis en el estado de Sinaloa. En este acto me acompaña la licenciada Yolanda Mendoza por la unidad de asuntos jurídicos el ingeniero Francisco López Picos, presidente general de conservación y tenemos representantes de las empresas ingenieras de equipos mecánicos y constructora GUSA SLSB. Licenciada, si están amables. Sí. En la ciudad de Culecán, Sinaloa, haciendo las 12.30 horas del día 15 de abril de 2019, de acuerdo con la cita notificada a los interesados que participaron en el acto celebrado el 1 de marzo, según el acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas y económicas de esta licitación y a oficio número SCT 624-01-911 de fecha 11 de abril del presente año. Para dar a conocer el fallo de esta licitación, se reunieron en la Sala de Juntas de la Dirección General del Centro SCT Sinaloa, Cintana Avenida Federalismo, 431 Sur, entre Sempual y Jorge Chávez Castro, Colonia Recursos Hidráulicos, las personas físicas y morales y servidores públicos, cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta. Decide el acto el ingeniero José Refugio Ávila Muro, director general del Centro SCT Sinaloa, actuando en nombre de representación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 39, cuarto párrafo y 39 bis de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, en este acto se da a conocer el fallo correspondiente a la convocatoria a la licitación ya referida, entregándose al final copia de la presente acta y del fallo. A los licitantes que asistieron a este acto y que acusan recibo con su firma. De ambos documentos se fija un ejemplar para consulta de los interesados en las oficinas de la convocante ubicadas en este mismo domicilio. Asimismo se informa que con esta fecha, el contenido del fallo se difundirá a través de Compranet del día 15 al 23 de abril de 2019. Una vez analizadas y evaluadas en forma cuantitativa y cualitativa las proposiciones recibidas conforme a los criterios de evaluación establecidos en la base cuarta y quinta de la convocatoria de esta licitación, resultado de lo cual la proposición que reveló los requisitos legales, técnicos y económicos solicitados por la convocante y fue la sorbente más baja es la presentada por ingenieros y equipos mecánicos SADCB y por lo tanto se le adjudica el contrato correspondiente a la licitación pública número LO009000-E43-2019 por considerar que su propuesta con un monto de $29.652.938.35 incluyendo el impuesto al valor agregado garantiza satisfactoriamente el cumplimiento del contrato y la ejecución de los trabajos. En la presente acta subtextos para la empresa en mención de notificación de forma y por ello se compromete y obliga a firmar el contrato respectivo y sus anechos a las 12.30 horas del día 22 de abril de 2019 en la sala de juntas de la Dirección General de la convocante ubicadas en este mismo domicilio en el cual nos encontramos, en donde además deberá entregar las garantías de cumplimiento y del anticipo más tardar dentro de los 15 días naturales siguientes a la fecha en que reciba la notificación de este fallo conforme lo establece el artículo 48, fracciones 1 y 2 de la Ley de Obras Públicas y relacionadas con las mismas y 91 de su reglamento, pero invariablemente antes de la firma del contrato iniciar los trabajos el 1 de mayo de 2019, los cuales tendrán una duración de 153 días naturales. El anticipo será entregado a orilla electrónica a la cuenta que proporciona el licitante ganador dentro de los dos días siguientes a la presentación y aprobación de las garantías correspondientes conforme a lo que establece la base segunda, apartado 2 de la convocatoria de esta licitación, se comunica a los participantes que las proposiciones desechadas durante el procedimiento de esta contratación podrán ser devueltas a los licitantes que lo soliciten una vez transcurridos los plazos señalados en dicha base. Para constancia, a fin de que surta, sus efectos legales correspondientes a continuación firman el presente documento a las personas que intervinieron en este acto de adjudicación. Gracias por ver el video.